¿Cómo podemos agrupar los documentos en Atlas T8 Windows? Lo podemos hacer a través del administrador de documentos y se encuentra en inicio administrador de documentos. Voy a dar un clic encima y me abre el administrador. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la lista de documentos. Si damos un clic, me previsualiza. Podría agregar un comentario acerca de cada documento. Pero en este vídeo lo que queremos aprender es cómo agrupar los documentos. Y en la parte lateral izquierda del administrador pone grupos de documentos, pero de momento no tengo ni un grupo. Si quisiera agrupar, por ejemplo, todos los archivos multimedia, podría seleccionar los archivos que quisiera agrupar y arrastrar hacia zona de grupos de documentos. En el momento de soltar, me sugiere el nombre muy largo que incluye todos los nombres de documentos, pero si no me interesa, simplemente borro lo que hay y pongo archivos multimedia. Repito la práctica. Si quisiera agrupar todos los artículos o tal vez organizar todos los documentos por género, por país, dependiendo de variables de mi estudio, simplemente seleccionaría los archivos y arrastro hacia zona de grupos de documentos. En el momento de soltar, doy el nombre a este grupo. por ejemplo, un documento puede formar parte de diferentes agrupaciones. Así que no se preocupe, simplemente piense en su investigación y cómo desee agrupar sus documentos para facilitar el análisis cualitativo.